La nueva vía de investigación sobre los últimos pasos de Gabriel antes de que se perdiese su rastro La localidad de Campohermoso, en Níjar, Almería, acoge esta noche un viacrucis para rezar y rogar por la aparición de Gabriel Cruz, el niño de ocho años desaparecido el 27 de febrero en la barriada nijareña de las Hortichuelas ¿Qué es Gabriel? ¿Cómo se había mantenido hasta el momento? Todas las pesquisas están abiertas y no se descarta ninguna, dicen las mismas fuentes. El párroco de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, Antonio Manzano, ha informado de que el viacrucis tendrá lugar sobre las 2.100 horas y desde que la plaza de la iglesia partirá para recorrer diferentes calles de Campohermoso. La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, es una de las personas que ya ha confirmado su asistencia. Los gozos y esperanzas, las incertidumbres del hombre de hoy son los de la iglesia, ha dicho Manzano, quien afirma que se llevará a cabo una gran oración pidiendo consuelo y fortaleza a la familia y que ilumine a los profesionales que están trabajando muy bien y con brillantez. ¿Cómo se puede hacer el Señor? Manzano asegura que se pretende pedir al Señor la pronta aparición de Gabriel Cruz. Hago un llamamiento insistente a que acudamos a rezar, el mejor servicio que pueden prestar los cristianos a la sociedad es pedir que el Señor dé fuerzas a la familia, ilumine a los profesionales y dé un rayo de luz y ponga su mano para que aparezca, ha señalado. Más de 260 personas han continuado buscándolo. El dispositivo, formado por especialistas de los servicios de emergencia y voluntarios, han reanudado a primera hora de la mañana de este 10 de marzo las labores de búsqueda. Según detalla en un comunicado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, un total de 142 profesionales y especialistas de emergencias intensifican la búsqueda en el radio más cercano al punto donde fue visto por última vez el menor. Por su parte, con la colaboración de más de 120 voluntarios que se han sumado en la mañana de este sábado a las labores de búsqueda, se están realizando nuevas batidas dentro del radio de 12 kilómetros en la zona noroeste. En el dispositivo participan Emergencias Andalucía-112, el Grupo de Emergencias de Andalucía, GREA, y Protección Civil, Guardia Civil con los equipos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, GEAS, la Unidad Canina y Equipos Secuestres, Policía Local, Agrupaciones de Protección Civil de Distintos Municipios, Bomberos de Varios Parques, Cruz Roja, Infoca, Ayuntamiento de Níjar y voluntarios particulares. . La capital almeriense acogió este viernes una multitudinaria concentración en la que Patricia Ramírez y Ángel Cruz, los padres del niño, subrayaron que tienen las esperanzas más encendidas que nunca para encontrar al pequeño, aunque abonan la teoría del rapto de su hijo a cada día que pasa. . Y son ya 11. .